Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo coche de Fórmula 1 del equipo McLaren. Se llama MCL-60, recordemos que no se va a llamar MCL-37, se va a llamar MCL-60 y ¿por qué se va a llamar así? Bueno, básicamente por los 60 años de la creación del equipo que en ese entonces fundó y capitaneó Bruce McLaren. Como todos sabemos y bueno, y como novedad, como sabemos, Oscar Piastris era el nuevo piloto oficial del equipo domicilado en Woking, acompañando al británico Lando Norris y como sabemos sustituyendo al retirado piloto australiano Daniel Ricciardo, como todos sabemos y bueno. Bueno, y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver precisamente una imagen algo pequeña desde el costado derecho del nuevo coche del equipo domicilado en Woking. Bueno, y acá también una imagen algo pequeña, también desde el costado derecho y vista en detalle la parte frontal de este mismo vehículo. Bueno, y acá podemos ver al automóvil visto desde la parte de arriba. Bueno, acá podemos ver al coche visto de frente. Acá podemos ver al monoplaza también desde el costado derecho y visto en detalle desde la parte trasera a la posterior. Bueno, y acá podemos ver precisamente al nuevo coche del equipo domicilado en Woking con sus pilotos oficiales Lando Norris, Oscar Piastri, Andrea Stella y a Zach Brown. Acompañando al nuevo monoplaza. Bueno, acá podemos ver precisamente, bueno, acá podemos ver precisamente acá a Lando Norris y al lado de Zach Brown y aquí a Oscar Piastri al lado de este piloto, de esta otra persona que no sé quién es. Comentando lo que es el coche. Bueno, y acá podemos ver a los dos pilotos oficiales del equipo McLaren, tanto el británico Lando Norris como el australiano Oscar Piastri, posando al lado de su nuevo vehículo, de su nuevo automóvil. Bueno, y acá podemos ver al monoplaza también reunido con los mencionados integrantes del equipo domicilado en Woking. Bueno, y acá podemos ver precisamente en un fondo entre naranja y negro de lo que es visto en detalle la parte frontal del nuevo monoplaza del equipo misilado en Woking. Bueno, y acá podemos verlo también desde el costado izquierdo y también en detalle la nariz de este mismo coche. Y acá podemos verlo desde el costado derecho y también en detalle la parte posterior, la parte trasera del nuevo vehículo del equipo con cuartel general domicilado en Woking. Bueno, y aquí también la misma perspectiva en esta misma imagen. Y acá también podemos verlo desde el costado izquierdo, precisamente al nuevo monoplaza de la escudería McLaren. Y bueno, y esas eran todas las imágenes que yo quería mostrarles y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.